Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas noches, saludándolos desde casa, acatando las medidas preventivas establecidas por parte del Gobierno Nacional para poder tener un aislamiento social y de esta manera prevenir que se tenga el contagio y la propagación del coronavirus. En esta oportunidad quiero darles a conocer un reporte que se entrega por parte de un médico de la sección de urgencias del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares, en donde se da a conocer aquellos resultados de las atenciones hechas durante el fin de semana. Se tiene como reporte de más de 200 personas atendidas y asimismo se tiene en el reporte la atención de una persona quien resulta herida por mina antipersona. En este fin de semana pudimos atender aproximadamente 200 pacientes en el servicio de urgencias, distribuidos en el área de consultorio, trauma y pediatría. En el área de consultorio los diagnósticos de mayor prevalencia fue dolores abdominales, dolores torácicos e infecciones respiratorias leves. En el área de trauma disminuyeron los accidentes de tránsito. Se recibió un paciente del municipio de La Playa de Belén por mina antipersona, el cual está siendo atendido por los especialistas de turno, un pronóstico reservado. Y en el área de pediatría dolores abdominales y también gastroenteritis. Acatar las medidas preventivas, eso es lo importante y asimismo lo recalcan desde la sección de urgencias del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares, de donde se ha informado en los últimos días que los casos que han sido enviados para tener ese resultado de contagio, de coronavirus, afortunadamente han salido negativos. Por eso es la insistencia de que se tenga prevención y asimismo aislamiento social. Seguimos dando todas las advertencias a toda la comunidad, indicándoles tomar las medidas respectivas de cuidado propias, tanto para las personas como para toda su familia, el lavado de manos, el uso de tapabocas y también no asistir al área de urgencias. Hay números especializados que el hospital ha tomado para que se comuniquen con esas líneas para cualquier sintomatología y ahí sea descartada cualquiera de esta infección de la pandemia que actualmente estamos viviendo. Se recomienda a todas las personas no salir de sus casas, estamos en el pico máximo de esta pandemia y es el número de mayor contagio en estos momentos. Debemos tomar todas estas recomendaciones para que así evitemos la propagación más de este virus. Bueno, estas son algunas de las recomendaciones y asimismo de la información que podemos dar a esta hora de la noche a todos ustedes, nuestros televidentes. Recuerden tener ese espacio de reflexión y asimismo tomar conciencia, responsabilidad ante la grave situación que estamos viviendo hoy en día a nivel mundial y que Colombia no es ajeno a esta situación. Pues recordamos que ya van más de 300 casos, 3 muertes en el país. Es importante que tomemos conciencia y asimismo nos cuidemos nosotros mismos para cuidar también a aquellas personas que se encuentran a nuestro alrededor y asimismo a todo nuestro núcleo familiar.